Empresas de Canadá están contratando a personas egresadas del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Nº 42 en Veracruz. El jefe de vinculación de la institución, Francisco Hernández García, señaló que incluso hay jóvenes que obtuvieron la residencia en Canadá debido a las habilidades aprendidas en los cursos que brinda el SECATI. Esta empresa este día va a venir a hacernos el corte de listón y a donarnos equipo para soldadura, que es la especialidad con la que ellos estamos vinculando y que hoy por hoy hay 100 veracruzanos en Canadá trabajando en lo que es soldadura y bailería. El 10% son egresados ya de SECATI colocados, dos de ellos ya como residentes. Recordó que la institución brinda 20 especialidades que permiten a los egresados obtener un empleo o incluso emprender su propio negocio. Tenemos un fuerte lo que es refrigeración y aire acondicionado, es muy demandado por grandes empresas aquí en la zona, máquinas y herramientas con el control numérico computarizado son de las más demandadas aquí. Y como mantenimiento automotriz, obviamente por los nexos que tenemos con las agencias automotrices, donde vamos colocándonos a los egresados, de los cuales han llegado ya a ser hasta gerentes de servicio de las agencias automotrices aquí en Veracruz. En cada ciclo escolar atienden a más de 8 mil alumnos. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.